¡Muy buenas a todos amigos! ¡En black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña, empezamos con las jugadas. Primer clip, mi rush favorito en Office. Vamos a verlo. Es raro ver un clip decente en Office porque aquí todo el mundo se pone a hackear. Ok. Bueno, ya por la base de que estos ya no tenían idea de qué se puede hacer. Pues ya es tú. Este tío les está haciendo un rota a todos, por favor. Es que te puedes subir a todas las cornizas, esto es maravilloso, yo no tenía ni idea. O sea, ese roceo ha sido una auténtica santa locura, maravilloso. Vamos a ver el siguiente. Dice que ha hecho algo. Vale, ok. Bueno. No es con una VP, pero se coge, estoy flipando. Encima es que no ha fallado ninguna bala. En fin. Vale, triple colateral a través... Eh, what? Triple colateral nosecob, dice. Bueno, si cerráis los ojos parece que estamos en otra página, pero vamos a verlo de nuevo. Me llama la atención que todos estén ahí disparando, pero vaya validad de clip. Es que ni hecho aposta te sale eso. Vale, vamos a ver el siguiente. Que es el título, no sé lo que dice, la verdad. Hostia, qué movimiento. El movimiento ha sido de loco. Se pone a hacer Vanity Hop ahí. Qué barbaridad, por favor. Vamos a ver ahora un 1 vs 4 a Chris Jay contra Astralis. Esto es en la IEM, ¿no? Si no me equivoco. En la IEM de Beijing. Ahí lo tenemos. Vale, aquí es el 1 para 4. Vamos a ver. Device que no sabe dónde apuntaba. Chris Jay es buenísimo. Yo lo sigo diciendo. Actualmente es mi AWP favorito, pero con diferencia. Me encanta ese tío. Vale, eh... Juro que no estoy utilizando Wallhack. ¿Eso es Wallhack? ¿Alguien tenía idea de que eso era Wallhack? Estoy flipando. Estoy flipando. Cuando el busteo va bien. El bust, vamos. 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 Mirad cómo caen los bustetes. Caen en plan... Siguiente clip. ¿El juego me da Wallhack? Vale, parece que está señalando, ¿no? Parece que está señalando el cadáver a alguien. ¡No me jodas, tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hostia puta, tú! ¡Qué suerte ha tenido! Vale, eh... Mi tiro con más suerte con la SSG, vale. Vamos a ver con el Scout. Esto parece dos parados, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Lo cogemos y lo abrazamos. Y última jugada antes de ir a la segunda sección, si no me equivoco. Una jugada de 10.000 de IQ. Vamos a ver. Vale. Le va a tirar la Nade justo al que planta, que sí. ¡Perfecta! ¡Hostia, hostia, tío! ¡Qué buena, Nade! ¡Hostia puta! ¡Ay, ay, ay! ¡El palacio siempre haciendo travesuras! Pues, chicos y chicas, ¿viste esto? Toca ir a la segunda sección. ¡Hora de reírnos! ¡Hora de pasar un buen rato! Ya hemos visto jugadas épicas. Espero que reventéis el vídeo a like, porque vaya barbaridad. La primera sección, el primer clip dice, ¿cuáles son las probabilidades? Vamos a ver qué es lo que pasa. Me ha matado a uno, pero no lo hemos visto. ¿Ha matado a un CT a través de la cabeza de su compañero? ¡Fijaros! ¿Qué dices? ¡Hala, let! ¡Hostias, esto no lo había visto en mi vida! Siguiente clip. Hobbit, eh... Vale, una cosa que os tengo que explicar. No sé si lo sabíais, pero este fin de semana se ha jugado el Major de los bots. Básicamente, eh... Una organización ha puesto bots de distintos equipos, les ha puesto su nombre y era como un Major, ¿vale? Eso para que lo sepáis. ¿Eso le ha hecho un bot? Pero, pero qué barbaridad es esta. O sea... Joder. Si hasta los bots van cargados, no me jodas. Joder. Siguiente clip, XT. Vamos a ver qué ha pasado. Sí, pero te tengo cariño, cabrón. Te tengo cariño. Ahí le ha petado el cerebro, eh. Le ha petado el cerebro, pero una auténtica santa barbaridad. Es que fijaros lo que ha hecho el cabrón, eh. O sea, se ha caído sin querer, evidentemente. Vale, el mejor uno versus uno clutch en plata de la historia. Vamos a verlo. Vale. Situación de uno para uno. Ha cogido la bomba. Perdona. No le daba tiempo ni a plantar y se ha suicidado el CT. Ese clip con menos sentido que he visto en mi vida. ¿Qué acaba de ocurrir? Vamos a verlo. Pero yo creo que el otro clip gana. Vale, le dropea la OVP. ¿What? ¿What? ¿Se han duplicado las OVPs? ¿Es? Fijaros. ¡No tiene sentido! Hostia, eso estoy flipando, tío. Vamos a ver el último clip. Pog pone. Vamos a ver, Revise. No sé cuál será peor, este o el de Zipex. Ha sido peor el de Zipex para mí, porque la mira estaba básicamente en la cabeza del CT. No entiendo cómo nos la ha matado. En fin, chicos y chicas, aquí acaba esta semana, que para mí ha sido una auténtica brutalidad. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.